Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por Robert Lewandowski. Después de ser protagonista de un culebrón que tuvo una larga duración, Robert Lewandowski fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona, en un breve acto que fue realizado por cuestiones de logística en el Hotel Conrad Lauderdale Beach de Fort Lauderdale, donde se lleva a cabo la concentración de la Expedición Blaugrana. El polaco hizo su primera aparición oficial, desde que su fichaje por la entidad catalana fue confirmado por los medios autorizados del club. Acompañado por el presidente de la institución barcelonista, Joan Laporta, y varios miembros de la junta directiva, Lewandowski ofreció sus primeras palabras como futbolista culé. Con una felicidad evidente y en un muy buen español, el goleador de la Bundesliga comenzó diciendo Hola, me llamo Robert, soy de Polonia y vivo en Barcelona, desatando de esa manera las risas de los presentes y dando un buen paso para meterse a la afición blaugrana en el bolsillo. Estoy muy contento de estar aquí, ha costado mucho estar aquí, pero al fin he llegado. Esto es maravilloso. Ayer vi al equipo ganar y vi que es un equipo de mucho potencial. Me encanta pertenecer a este club con tanta historia, continuó expresando el de Varsovia. Asimismo, Robert se mostró ilusionado y se puso a disposición de Xavi para el próximo duelo. Tenemos mucho trabajo por hacer y estoy muy feliz. He hecho los últimos entrenamientos con los compañeros y estoy preparado para jugar en el próximo partido, manifestó. Finalmente, el futbolista azulgrana culminó su breve discurso, dando a conocer los retos que se ha propuesto para su nueva etapa en la ciudad condal. Con la mentalidad ganadora que le caracteriza, el polaco no se quedó corto y dejó en evidencia su ambición y ganas de triunfar en el Camp Nou al afirmar que Al finalizar su discurso, Lewandowski procedió a posar junto a los miembros de la cúpula del club, sosteniendo la camiseta azulgrana en su nombre. Sin embargo, la misma no tenía estampado el dorsal que lucirá el polaco a partir de la próxima temporada. Y es que el número 9, favorito del ariete, está ocupado por Memphis, que se espera que desde el club hagan todo lo posible para que éste ceda su dorsal a la nueva figura culé. De la misma manera, éste podría quedar libre si finalmente el neerlandés termina cambiando de aires durante el verano. Por tanto, esto es lo que ha dicho el polaco en su presentación oficial, que se hizo esperar, por cierto, con el FC Barcelona en el stage de pretemporada en Estados Unidos. Vamos ahora a hablar de las alternativas que maneja el FC Barcelona para el lateral izquierdo en el mercado de fichajes. A pesar de sus movimientos, en este mes de julio todavía queda, como sabemos, bastante tela por cortar en lo que a mercado estival del FC Barcelona se refiere. En cuanto a salidas, es evidente, pero también por varios fichajes pendientes. Enfocados casi todos ellos, como sabemos, a fortalecer la defensa. Mientras las últimas informaciones dan por cercana la llegada de César a Filicueta, la alternativa más próxima para el lateral zurdo es Marcos Alonso. Si bien ahora Mundo Deportivo no se explica que, ante la posibilidad de que el carrilero español lo fiche, se barajan otras opciones. Además de contemplar la de Javi Galán, a quien el Celta de Vigo no quiere dejar ir, lo que complica obviamente su fichaje, hay otro carrilero en el punto de mira. A través de Kia Horab-Chan ha llegado a Can Barça el ofrecimiento de un ex Real Madrid como es Sergio Reguilon, quien no pasa por su mejor momento en el Tottenham. Autor de dos goles y tres asistencias con los Spurs la temporada pasada en 31 partidos, ahora el carrilero español no entra en los planes de Antonio Conte, que ha sido colocado ya cerca del Sevilla en varias ocasiones también, pero vuelve a tomar cuerpo ahora esa idea de que pueda desembarcar en el club catalán. Por tanto, estas son las alternativas del Barcelona a Marcos Alonso.